analizar este tema. Ellos, en primer lugar, citan a la primera enmienda. La primera enmienda es lo que cita la pareja de reposteros para negarse a hacer el cake, el pastel de boda, para esta pareja gay. La pareja gay dice que ellos tienen derechos también de comprar el cake donde ellos quieran. O sea, y entonces todo esto fue llevando hasta el punto de que el estado de Colorado dijo, bueno, si tú quieres tener permisos de Colorado, si quieres tener permisos para operar negocios, tienes que hacerle un cake a la pareja gay. La Corte Suprema tomó una decisión. ¿Qué fue lo que decidió la Corte Suprema de Estados Unidos, Dania? Bueno, la Corte Suprema, y voy a retroceder un poquitito para que nuestros amigos puedan entender el contexto. Ya tú le viste un resumen bastante poensímita, pero a pesar de que la pareja religiosa, que obviamente se ampara en la primera enmienda de sus creencias religiosas, demanda obviamente a raíz de eso. Sin embargo, cuando fueron demandados en la Corte Local por la Comisión, fue en base a la enmienda número 14, que es una de las enmiendas que más se ha utilizado en los tribunales de los Estados Unidos para someter demandas de distintos derechos fundamentales y derechos civiles. Entonces, en base a esa enmienda, es que se llevó a cabo esta decisión del Tribunal Supremo. Es los derechos fundamentales, que también fue la misma enmienda que se utilizó en el 2015 cuando se determinó, cuando la Corte Suprema determinó el derecho de las parejas del mismo sexo a casarse. Ahora bien, ¿qué decidió la Corte hoy día? El Tribunal Supremo, en una decisión escrita por Anthony Kennedy, que dicho sea de paso, es el mismo juez que emitió la orden del 2015 permitiendo que las parejas del mismo sexo se casaran. O sea, que estamos hablando del mismo juez. Dijo que en este caso, la Comisión de Derechos Civiles de Colorado emitió una decisión discriminatoria en contra de esta pareja. Y de hecho, no solamente eso, sino que no le permitió un juicio justo para la defensa. Y en cuanto a la neutralidad religiosa se refiere. Ok, pero la neutralidad religiosa se tomó en consideración en esta decisión de la Corte Suprema. La neutralidad religiosa sí se tomó en consideración. Y esto lo que la neutralidad religiosa quiere decir es que el gobierno no puede imponerse en términos religiosos. ¿Qué quiere decir? Que no puede imponerse en el derecho de la primera enmienda de la Constitución a la libertad de religión y la libertad de culto. Por esa razón, el gobierno por lo general se mantiene neutral. Es decir, que no emite comentarios en esta decisión. Ahora, si fallaron a favor de la pareja en el término de la libertad de expresión, que ahí es donde está lo más interesante de este caso, Ray, es que aunque fallaron a favor de esta pareja por las razones que ellos quieran alegar de obviamente su libertad de religión, fue a favor de su libertad de expresión artística por negarse a usar su arte para poder crear un bizcocho debido a sus creencias religiosas. Espérate un momento. O sea, que estamos hablando de... Espérate un momento. O sea, ok. Espera, Dani. Es confuso, es confuso. Sí, es confuso. La decisión no se tomó por libertad religiosa o por creencia religiosa. ¿Por qué se tomó la decisión? No se tomó por eso. Se tomó, reitero, o sea, por diversas razones y una de las principales fue porque la Comisión de Derechos Civiles de Colorado no le permitió a esta pareja un juicio justo y de hecho consideraron, y tengo que buscar, déjame ver si puedo encontrar exactamente cuáles fueron las palabras exactas que usó el tribunal para que podamos entender y ponerlo en contexto, porque no podemos perder la perspectiva de exactamente qué es lo que estamos hablando. Sí, estamos hablando de que esta pareja tiene la libertad de religión, tiene la libertad de expresión y puede pedir y demandar en torno a ello. Sin embargo, la decisión no estipula eso. La decisión dice que hubo, y aquí están las palabras, la comisión demostró hostilidad y fue inconsistente con los derechos garantizados bajo la primera enmienda y nuestras leyes de aplicar de manera neutral, de manera neutral el derecho a la religión. O sea, que sí, sí, hacer mención del derecho de la neutralidad de religión. Sin embargo, se basaron más en la utilidad de la Comisión porque usaron, de hecho, varios casos similares en Colorado en donde la comisión falló a favor de los religiosos que se negaron a servir a otras personas por sus creencias religiosas. Entonces, básicamente la comisión tuvo lo que llaman un doble standard, un double standard a la hora de emitir la decisión en el caso del señor Philip y su esposa. Y eso fue una de las razones. O sea, y vuelvo y reitero, es algo sumamente complicado porque recordemos que vivimos en un país, en una sociedad donde hay una división de iglesia y Estado. Sin embargo, el Estado nos otorga esa misma libertad de culto y libertad de religión. Y entonces, dime. Claro, en este sentido, lo que está diciendo la Corte Suprema es, ellos tienen también libertad de religión, derecho por su religión, pero basado más en el arte de los reposteros. Exactamente, exactamente. Y esto es obviamente la decisión, te voy a decir cuántas páginas tiene. Tiene 18 páginas la decisión original y después, obviamente, en este documento de 59 páginas están también las opiniones de los otros jueces del Supremo, incluyendo las opiniones disidentes. Y Ray, o sea, tengo que aclarar, o sea, esto yo lo estoy analizando desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista periodístico, no desde el punto de vista legal y jurídico, porque pues para eso obviamente hay jueces y hay abogados que pueden refutar y pueden seguir argumentando en contra de esta decisión o a favor de ella toda la noche. La realidad del caso es que nosotros tenemos que entender que vivimos en una sociedad en donde hay ley y orden. Y los derechos no quiere decir que son derechos ilimitados, no, tienen sus límites, porque es como hay un refrán que dice, y yo soy malísima para los refranes, pero tus derechos comienzan donde terminan los míos y viceversa. O sea, nosotros no podemos imponer nuestras creencias y nuestros criterios sobre los demás. Y yo creo que eso fue lo que reinó en esta decisión del juez Anthony Kennedy. Y recordemos, es el mismo juez que emitió la decisión en el caso del 2015, en donde se permitió que las parejas del mismo sexo contrayeran matrimonio. Dania, vamos a buscar, ¿verdad? Más o menos el área legal y los tecnicismos que se podrían dar de ahora en adelante, ¿verdad? Por lo menos mirándolo desde afuera a nosotros, los tecnicismos que se podrían dar adelante. Un repostero se considera un artista, igual que un decorador de boda se considera un artista. Quiere decir que estos dos artistas, tanto reposteros como un decorador de bodas o decoradora de bodas, se podría negar a hacer una boda gay basado en la decisión de la Corte Suprema del arte. Eso es así. Se puede negar basado en esta decisión de la Corte Suprema por creencias religiosas y basado en la libertad de expresión, que es la primera enmienda. Sin embargo, tenemos que recordar que esto no exime de que ocurran demandas en un futuro, porque van a seguir ocurriendo. O sea, y vuelvo y reitero, la 14 enmienda, o sea, la enmienda número 14 de la Constitución de los Estados Unidos es la enmienda más citada en los tribunales de los Estados Unidos en violaciones de derechos civiles, en violaciones de derechos regulares, o sea, en demandas de una persona u otra o de una compañía a una persona o de viceversa. O sea, la decisión del aborto en Roe versus Wade fue basada en la enmienda número 14. La decisión del Tribunal Supremo del 2015 para permitir los matrimonios del mismo sexo fue basada en la enmienda número 14, que habla sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos. Los derechos de cada ciudadano. Ok, ahí voy un punto. Basado en esto, podríamos entender que la Corte Suprema le está dando luz verde a las iglesias que se quieran negar a casar gays. ¿Por qué? Porque hay un derecho de libertad y la Corte no se está metiendo en lo que tiene que haber los asuntos religiosos. O sea, si una religión no está de acuerdo con el matrimonio gay, la Corte no va a obligar a una iglesia a casar un matrimonio gay. Eso es lo que estamos viendo. Eso es así. De hecho, o sea, incluso con la decisión del 2015, recuerdo que en Puerto Rico se fue uno de los argumentos del sector religioso de que pues obviamente querían demandar al gobierno porque pues se les iban a imponer X, Y, Z y no, señores, el gobierno no puede imponerle a una iglesia. ¿Por qué? Porque está protegida bajo la primera enmienda en la religión de culto, la religión, la, la, el, perdón, el derecho a la religión y la congregación. O sea, y el gobierno no puede imponerle nada. O sea, es lo mismo que el gobierno no puede ir a un comercio local e imponerle que le sirva a ciertas personas. O sea, yo estoy segura que muchas personas que han ido a un restaurante, por ejemplo, han visto un letrerito que dice nos reservamos el derecho de admisión. Sí, y si entras en traje de baño en algunos lugares, te dicen no puedes entrar aquí, no puedes entrar sin camisa. Exacto, porque esas son las reglas del comercio privado. El gobierno no tiene injerencia en un gobierno privado, de igual manera que no tiene injerencia en las iglesias por la separación de iglesias y estados y por el hecho de que la primera enmienda de la constitución de los Estados Unidos le otorga a las iglesias la libertad de congregación, la libertad de religión, la libertad de culto. Y por ende, a pesar de que ya de que los matrimonios del mismo sexo antes de hoy ya se podían casar, el gobierno no podía imponerle a ningún sacerdote ni a ningún pastor ni a ningún evangélico ni a nadie que los casara. No podían imponérselo. ¿Por qué? Porque entonces el gobierno estaría infringiendo en la primera enmienda de la constitución. Bueno, señoras y señores, los que nos están viendo a esta hora, que están sintonizando nuestro Facebook Live a esta hora, estamos con Dania Alexandrino y estamos hablando sobre la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos a favor de un matrimonio de una repostería, un matrimonio que preparan cake, torta y que se habían negado a hacer un cake para una pareja gay en Colorado. Ellos habían sido demandados por la corte, por la por la organización de derechos civiles, siguieron con el caso, siguieron con el caso hasta llegar a la Corte Suprema. La Corte Suprema acaba de tomar una decisión de que estas personas no pueden ser obligadas a hacer un bizcocho o una torta, un pastel, como usted le quiera decir, para una pareja gay. Ahora, lo que estamos viendo en una Corte Suprema de Estados Unidos, diplomática, prácticamente las decisiones que está tomando es, ustedes sean felices allá, no obliguen a aquellos a hacer nada, y ustedes sean felices allá, no obliguen a los otros a hacer nada. Eso es prácticamente lo que estamos viendo, Dania. En esencia se puede decir que sí, Ray, pero lo que tenemos que entender es que nosotros vivimos en una sociedad de ley y orden, y los derechos no son ilimitados. O sea, cuando una persona comete un delito, ¿qué sucede con sus derechos? Los pierde, porque no son ilimitados. Y a eso es a lo que me refiero. Hay derechos fundamentales que fueron otorgados cuando se creó la República, y se llama la Carta de Derechos, o sea, el Bill of Rights, que es las enmiendas, o sea, the Amendment of the United States of America, que es lo que otorga los derechos fundamentales. No obstante, los derechos fundamentales no significa que para poder complacer mis derechos te tienen que violar los tuyos, porque así no es que funciona una democracia. Claro, pero fíjate una cosa, y Dania, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero vamos a darle fuete a ambos lados. Y es que los gays dicen que los religiosos no les respetan porque no le quisieron hacer una torta. Pudieron haber comprado la torta donde sea, pero quisieron comprar la torta en ese lado porque querían obligar a esa pareja de religiosos a hacer un gay. Por otro lado, los pastores, y tú hablaste del punto de Puerto Rico, quieren hacerle creer a la gente que el gobierno los está obligando a cazar gays, y eso no es así. Entonces, las dos partes están en unos extremos donde quieren, no quieren ceder, ambos quieren ganar. Eso es así, Ray. Y yo creo que eso es parte del problema social que tenemos, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, y es la intolerancia. Nosotros tenemos que aprender a ser tolerantes con puntos de vista divergentes, con puntos de vista distintos, con creencias distintas. Es como decir, yo no puedo ir prácticamente meterme a, supongamos, a una repostería de un musulmán y decirle que me ponga en un bizcocho que Jesucristo es el hijo de Dios, el rey de los judíos. ¿Por qué? Porque es musulmán y no cree en Jesucristo. O demandarlo porque no sirve en puerco. O demandarlo porque no quiso atenderme. O sea, para eso hay 10 otras reposterías que quizás están dispuestas a hacerlo, y hasta por menos dinero. Y es lo que yo estuve diciéndole, por ejemplo, hace un rato a algunos de mis seguidores en mis redes sociales, Ray. O sea, nosotros tenemos que aprender a ser tolerantes. Y aquellos que son intolerantes, vamos a educarlos conversando con ellos. Porque conversando podemos llegar muchísimo más lejos que atacándonos mutuamente. O sea, y es como tú bien acabas de mencionar, hay intolerancia en ambos extremos. Hay intolerancia por parte de los religiosos que quieren venderle a sus feligreses, a sus seguidores, de que el gobierno les quiere obligar a casar a los matrimonios homosexuales. No, señor, eso no es así. Usted, o sea, dime tú, desde que el 2015 se llevó a cabo la primera boda homosexual en Puerto Rico, ¿en qué momento un padre, un sacerdote católico ha casado a una pareja gay dentro de una iglesia católica? Yo no he visto a nadie que lo han obligado a hacer nada. No ha pasado, porque es que el gobierno no puede hacerlo. Pero es parte de ambos grupos de meterle miedo a sus seguidores. Exactamente. Es parte del miedo. Exacto, es parte del miedo, de meterle miedo a sus seguidores, de decirle, bueno, nos van a obligar, nos van a... Mira una cosa que yo digo, y lo vamos a poner en el caso del aborto. Porque cuando la gente habla, y yo soy evangélico, y tengo mis creencias, mis convicciones, todo esto. Pero yo siempre le digo a la gente, mire, el aborto es legal en Estados Unidos. Y eso no significa que todo el mundo sale a abortar. Porque hay gente que cree en la vida. Entonces, lo que yo digo es, la fe no se legisla. El día que la fe sea obligada, deja de ser fe. Eso es así. O sea, eso es así. El día que un gobierno diga, de ahora en adelante todo el mundo tiene que servir a Jesucristo, deja de ser fe. Sí, porque se convierte en una obligación, en un mandato. Se convierte en un mandato. Y la fe o los creyentes, el cristianismo, por ejemplo, es una decisión de fe. No es una decisión de que el gobierno te lo impone. Y cada cual tiene que decir, yo no tengo que hacer una ley para obligar a la gente a que se comporte de tal manera. La gente que se quiera comportar de la manera que sea. Yo solamente, si quiero que la gente se comporte de la manera que yo entiendo, lo tengo que hacer basado en mi testimonio. En lo que yo entiendo que es bien. No sé, Dania, perdóname que me haya trepado en tribuna aquí en tu salida. No, no, pero es que estoy de acuerdo contigo en ese aspecto, Ray. O sea, y esto es un tema que también yo he discutido en mis redes sociales en torno al aborto. O sea, porque yo esté en contra del aborto no quiere decir que yo voy a obligar a una mujer que no puede mantener ese niño, que no puede, que de pronto fue víctima de una violación. Yo no puedo obligarla a ella a cumplir con nueve meses de gestación, traer un niño producto de esa violación a este mundo, aunque después vaya a darlo en adopción. No, ¿por qué? Porque el trauma psicológico de esa violación es bastante grave. Y a eso le sumamos entonces el trauma psicológico de matar un bebé. Y claro, hay psicólogos que argumentan de que un aborto puede ser un trauma psicológico también. Sí, pero tenemos que poner en contexto toda la situación. Y es lo mismo con el tema del Tribunal Supremo y los matrimonios del mismo sexo. O sea, yo puedo estar... Y no digo yo, porque yo tengo muchísimos amigos y amigas del mismo sexo. Y yo toda la vida fui una mujer que fue a la iglesia, que fui de distintas denominaciones y finalmente terminé en la iglesia católica, fui catequista, fui monaguillo. Y tengo con toda certeza decir que fui bastante cristiana, practicante dentro de la iglesia de la denominación católica. Sin embargo, y obviamente no creía en el matrimonio del mismo sexo. Pero ¿sabes qué? Tengo un primo que recientemente se casó y yo estoy feliz por mi primo. ¿Por qué? Porque encontró el amor y es sumamente feliz. Y nosotros como seres humanos, ¿qué queremos para nuestros seres queridos? Que sean felices, que puedan vivir la vida a plenitud. Pero no por eso yo voy a obligar a otra persona que quizás asistió a la iglesia conmigo a ver las cosas desde el punto de vista que yo lo estoy viendo. Puedo hablarles, puedo explicarles, puedo educarlos. Y de esa manera que ellos tomen su determinación. Pero no puedo imponer mis criterios sobre ellos. No, imponer es que el día que uno impone la fe, como dije, deja de ser fe. O sea, la fe convence, no se impone. Exacto. Así que eso es un tema bien importante. Bueno, este miércoles a las 8 de la mañana, Dania está en el programa de la terapia. La puede ver en vivo a través de Noticias Orlando, a través de Noticias Generación News. Y estamos mostrando aquí la página de Facebook de Dania. Entre, dele like, dele me gusta a la página de Facebook de Dania. Y ahí usted puede también saber todo lo relacionado con esta profesional de las comunicaciones que también analiza las noticias. Dania, gracias también por este momento, este rato que hemos tenido para analizar esta noticia.